La reunión que se habría programado para el día de hoy, previo a esta reunión, el día de ayer, recibió la visita del señor alcalde aquí en su chacra. Sí, estuvo aquí el señor alcalde, el señor juez Jaime Arroyo, una señorita que decía que era abogada y otros ingenieros que han habido ahí, más personas, como 20 personas por ahí más o menos. Entonces, a decirnos para arreglar sobre el problema que hay aquí con la carretera. Para eso tenemos nosotros también un representante que es el presidente de la comunidad. Entonces, me contesta el señor alcalde y el señor juez que ya terminaron, ya en su periodo del presidente de la comunidad, deberían mandarle un escrito para yo entonces tomar otras maneras, ver yo con quién tengo que arreglar porque tiene que alguien respaldarme por mis siembras que tengo, el problema que va a ocasionar esta carretera. Y entonces quedamos también que para el día de hoy, a las 9 de la mañana, nos reuniríamos acá para llegar ya a un acuerdo. ¿Han llegado a reunirse aquí en situ, aquí en su chacra? Aquí pues, ¿por qué? Pero luego llega la invitación para que se reúnan, ¿en dónde? El señor alcalde me dice, si nos reunimos en el consejo o acá, y yo le contesto que acá, acá tenemos que ver las cosas. ¿Aceptó el alcalde? Dijo que sí, que a las 9 de la mañana nos encontramos en presencia del juez, de la señorita abogada y de otros. ¿Cómo se llama el juez de Santiago del Pago? Jaime Arroyo Maco. El señor Jaime Arroyo Maco. Yo llegué a mi casa en la noche y llegó el juez de paz, Jaime Arroyo. Darme la citación para poder reunirnos en el consejo. Y yo le dije que yo en el consejo no tengo que ver nada, tendrían que estar en el terreno para ver los perjuicios. Bueno, me decía que era que yo firmame el cargo y se fue. Entonces, yo he acudido acá, que estamos con la prensa, con el presidente de la comunidad, a los hechos, a donde está el terreno, donde han hecho los perjuicios. No llega el alcalde. Según sé que él había comprometido estar acá en el terreno para tener una reunión, pero más no sé. Estoy acá esperando. Definitivamente el alcalde no es de palabra, porque queda una cosa y luego le incumple. No cumple, no tiene palabra de hombre, porque es un mentiroso. Se está burlando de nosotros. Entonces, pedimos acá por medio de la prensa que se divulgue esto y se aclare todas estas cosas para ver la problemática acá de lo que ha cortado mi caña. ¿Usted se va a ver afectado prácticamente seis metros? Seis metros. Seis metros ya quedaría en la tierra. Bueno, pero la cosa es que sepan que yo no me opongo a la carretera, pero que se hagan los arreglos como debe ser. Así es. Y quedan solamente las autoridades que vengan para... El alcalde lo desconoce al señor Segundo Alfaro como presidente de la comunidad campesina. Y más bien, con lo que tiene que arreglar, son con ustedes. No, no está mal, porque hay un presidente que él es representante de acá de la comunidad de Santiago del Cabo. Entonces, él sigue vigente. Entonces, no es que el alcalde diga... Desconoce, pues, las funciones, ¿no? Porque él dice que ya no... Ya terminó superior mentira. Es falso. Tenemos un representante que es el presidente, el señor Segundo Alfaro Calderón. Estamos esperando esa palabra que dio el señor alcalde, que se iban a reunir el día de hoy a las nueve de la mañana. Prácticamente a diez minutos ya, para que sean las diez de la mañana. Seguimos esperando y no hacen acto de presidente. Como usted mismo lo ha dicho, el día de ayer yo recibí la información del comunero Carlos Gamarra, que aquí está. Donde me decía que hoy día tenía que estar yo presente, porque iba a venir el alcalde. Porque el día de ayer han estado yo reunidos tratando de convencer que él arregle y tantas cosas que le han ofrecido. Pero el respetuoso de su autoridad, que es la comunidad campesina, es que me pide que yo esté presente el día de hoy, como ustedes estamos aquí. Incluso yo le llamé a ustedes para que ustedes, como medio de prensa, y tengan que conocer a la opinión pública, que no es cosas antojadizas de nosotros, sino que somos respetuosos de las leyes, de las autoridades. Entonces, si este señor ha quedado hoy día a las nueve de la mañana, pues aquí estamos antes de las nueve, y hasta ahora no llega. Pero ¿qué pasa? Él se cree muy hábil, muy vivo, muy listo. Ayer queda acá con el comunero Carlos Gamarra, porque no estaba el señor Nacarino presente, porque también es uno de los afectados. ¿Qué sucede? En la noche les hace llegar el día de ayer una carta de invitación, como el que acá la tengo, la carta que le deja al señor Nacarino, donde le indica que hoy día va a haber una reunión allá en el Consejo Distrital, ahí en Santiago de Cabo, a las ocho y media de la mañana. Aquí está. Le está invitando a él, y de igual manera le ha invitado también al señor Gamarra, le han dejado en su casa el documento. ¿Qué cree usted que se ve a ese cambio de parecer del señor alcalde, cuando había dado sus palabras a los amigos afectados? Así es. Mire, lo que yo presumo, y creo no equivocarme, lo que pasa es que él quiere arreglar con los señores sin presencia de la comunidad en su representación, que es mi persona. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a hacer eso. Como me decía el comunero, le hacía referencia que le hemos enviado una carta, ¿y por qué no la contesta? No, que ella no es nada. Entonces contéstele que no es nada, pe. ¿Un medio de comunicación sale a decir que los comuneros se han salido a la carretera? Ese es algo contradictorio. ¿Cómo puede decir él que los comuneros se han salido? Y aún allí se hubiesen salido. Es territorio de la comunidad, es propiedad de la comunidad. En todo caso, el que está llamado a exigir o pedir una explicación soy yo como autoridad, no él. Pero bueno, él dice que la carretera ha sido más ancha, que se han salido. Lamentablemente yo sé por versión de los comuneros que están aquí y otros comuneros que esa carretera ha sido angosta, ha sido un camino carrozable. Bien, con Segundo Navarrete, especialista en topografía y conocedor por muchos años, pues, en esta especialidad, justamente, estamos con él aquí en la carretera Tres Palos para que nos pueda profundizar esta problemática y también nos pueda ilustrar acerca de las medidas, ya que el día de ayer el alcalde salió en un medio de comunicación a manifestar que prácticamente los señores comuneros han sido los que se han salido, pues, a la carretera recortándola. Bien, mi estimado, muy buenos días. A su pregunta, estamos viendo aquí los hechos que la verdad están perjudicando a los agricultores en cortando sus cañas y sus sembríos que tienen ahorita sembrados. En el caso de la carretera que están haciendo esta compañía, parece que no han considerado, no han considerado el ancho real de los bienes que van a malograr. Los bienes que van a malograr generalmente es sembrío de cañas que tenemos acá como zapallo, cañaverales, esparro por otro lado, y otra cosa más. El ancho de la carretera sí es cierto que tiene 5 metros 30, según los destacados que tienen acá, sobresale a los bordos de cada agricultor, donde perjudica, a cada agricultor lo está perjudicando un promedio de 2 a 3 metros de ancho de sus cultivos, lo cual generando un desastre a nivel de, que malogran generalmente todas sus plantaciones. Ahorita viendo a quién los ha hecho, hemos visto que ya han venido con machetes, que han cortado por lo menos 2 metros, 2 metros y medio, han cortado sus cañas, a un promedio de largo de 400, 500 metros de largo. Entonces han perjudicado completamente al agricultor que él con tanto esfuerzo ha hecho sus plantaciones y que venga de la noche a la mañana personas que no le han dado a conocer lo que iban a hacer, le han malogrado todas sus cañitas. Aquí se ha aguantado un poco, se ha paralizado un poco por la razón que también van a malograr todo lo que es un sembrío de zapallos ya tan grandes, justamente acá, por ejemplo, para que tengan una idea, mire el zapallo. Por ejemplo, el zapallo, así como esto, está todito, está cultivado, está todo cultivado, ya está su producción ya como para salir, pero lo van a malograr, ¿no? De aquí para allá, ¿cuántos metros? Por al menos 2, 2, 50, 3 metros, donde van a perjudicar todito para que tengan ustedes un conocimiento. Me gustaría que por parte de la compañía o por parte de la municipalidad entregara una copia al presidente de la comunidad para ver la parte afectada de todo el tramo que van a hacer, que van a hacer la carretera y que va a afectar a los agricultores y posteriormente ellos ya tratarán de ver y solucionar el tramo que van a recortar. Hay unos bordos antiguos donde estamos parados, que eso tiene más de 70, 80 años, tiene estos bordos, gentes conocedoras y han nacido acá, han visto incluso estos bordos y nadie puede venir a decir que el agricultor se ha metido, que ese bordo es recién que han hecho. No, este bordo es antiguo y ambas partes son antiguos, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.